Orale pues compadre, estamos de vuelta por acá bajo las cámaras del compa Licho Para mostrarles por ahí material nuevo De los guapangos, de los guapangos bonitos Algo que se llama el guapango loco por ahí Para todos ustedes, para que bailen en el zapate Y el compadre suena y dice Señores les contaré lo que hacen los animales Yo vi de tejer guacales a una triste cucaracha Vi tres palomas de encuachas pelándome tantos dientes Se los vi tan relucientes, parecían de marfil Le conté como tres mil, aparte de los colmillos Tres pericos amarillos y un hueco sin detención También vi de un aguijón, aguijonando un mayate Cada quien con su zarato, por la calle correteando También vi un chapullerando, forjando dos cabalines Vi de un zampo con botines, para montar a caballo También vi pelear un gallo, con un torito barcino También vi de tomar vino, a un brillo en una taberna También vi de una mancuerna, un chacoco en un caimán También vi de un alacrán, disparando su escopeta Pide una borrega frita, con su pelo bien partido Pide un cangrejo dormido, estirado largo a largo Pide un coro con cargo, y era juez de policía Pide una obra con faldía, y al volarse desespera Pide una liebre matrera, con su abanico en la mano También vi de dos gusanos, agarrados a la lucha Cada quien con su trucha, echándose ganata Pide una bruca enchinada, regañando dos coyotes También vi coser camotes, ahora triste cocaracha También vi, agarra el hacha, a un huico sin detención Andale compadre, del guapango loco Le vamos a enviar un pequeño papurrí que se llama Esto se llama la boda del huitlacoche La boda la celebraban, en la zona del coyote La boda la celebraban, en la zona del coyote Estaban los guacolotes, cantando peronesiotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó este colote A contarles el mitote Hoy se casó el huitlacoche Con una raga famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la amenizaban Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfago, no dado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero, y le dijo a sus compañeros Hoy se casó el huitlacoche Con una raga famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la amenizaban Esos broncos de Reynosa Como nos los invitaron, varios estaban muy buenos Como nos los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo de un patiacito, abriendo un correcamin Arriba de unas piedrotas, estaban unas huilotas Echando pura grandota Hoy se casó el huitlacoche Con una raga famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la amenizaban Esos broncos de Reynosa Andale pues compadre, vamos a enviarle también por ahí Por ahí la cumbia del coyote El guapango del coyote se llama compadre Y dice, vale más El día 7 de enero se alumbraron con ojote El día 7 de enero se alumbraron con ojote José fue pues una trampa y en ella cayó un coyote José fue pues una trampa y en ella cayó un coyote Luego lo hizo chicharrones Hizo cuatro quesadillas Luego lo hizo chicharrones Hizo cuatro quesadillas Envolve su loncha parte Y este es para cabanillas Envolve su loncha parte Y este es para cabanillas Cuando llegó con el loncha En la sombra se sentó Cuando llegó con el loncha En la sombra se sentó Pa' no comérselo solo Al pifo le convidó Pa' no comérselo solo Al pifo le convidó ¡Víale! Decía Don Rosario Boinas Al rato de la bonacha Decía Don Rosario Boinas Al rato de la bonacha Señores yo no trabajo Me siento mal de la panza Señores yo no trabajo Me siento mal de la panza Ya habían pasado seis meses Dijo Don Ramón Oliva Ya habían pasado seis meses Dijo Don Ramón Oliva Tú quieres mucho a coyote Te tienes miedo a la chiva Tú quieres mucho a coyote Te tienes miedo a la chiva Vuela, vuela, palomita Párate en aquel corote Vuela, vuela, palomita Párate en aquel corote Aquí terminan los versos Del que se comió el coyote Aquí terminan los versos Del que se comió el coyote Que la chiva Y nos vemos compadre Zapateando Ahora le puesen los guapangos Bonitos para todos ustedes Voy a manejar el exuberante de la sierra animal